Desde la senda del carnaval despedimos el año 2023, purgando nuestras penas y burlándonos de la vida, con el desfile de años viejos y de autos antiguos. Muchos deseos de seguir adelante, de poder el nuevo año disfrutar de muchas cosas. Cada año es diferente, ¿no? Y cada año vamos aprendiendo poco a poco de las cosas. Muchísimas cosas por terminar y otras por comenzar en el nuevo. No nos podemos quejar y seguramente las expectativas son muy buenas para el próximo año. Que sea un año lleno de prosperidad y mucha salud. Vamos a quemar la tristeza, vamos a quemar la resignación y vamos a salir adelante. Vengo desde La Guajira, Colombia, y disfruten el carnaval de pasto de negros y blancos, hermosísimo. De verdad, los felicito, es una ciudad muy hermosa. Seguir confiando en Dios de que lo mejor está por llegar. Vamos a salir con la maleta, vamos a comer 12 uvas y nada, con mucha actitud, mucha energía. Que no falten las lentejitas. Que el nuevo año traiga mucha energía, muchas cosas buenas y sobre todo entender que es una época de cambio y seguramente nos va a traer mucha alegría. ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!